Más de 150 millones de personas están registradas para votar en Estados Unidos. Si no eres uno de ellos, aún estás a tiempo, pero debes actuar rápido. Lo primero es lo primero. ¿Calificas? Para votar tienes que ser ciudadano estadounidense y tener 18 años. No hay de otra. Si cumples con ambos requisitos y puedes registrarte, ¿cómo lo haces? En la mayoría de los pasos es tan sencillo como ir a esta página. También puedes llenar el Formulario Nacional de Inscripción de Votantes y enviarlo por correo o lo puedes hacer en persona visitando tu oficina electoral. Las reglas y las fechas límites para inscribirte dependen del estado en el que vivas. Recuerda siempre tener a la mano estas dos cosas. Vamos a suponer que te registraste hace tiempo. ¿Te has mudado o te has cambiado el nombre desde entonces? Ahí tocaría actualizar tu información online, por correo postal o en persona. ¿Pero qué pasa si eres ciudadano y no vives aquí? No te preocupes, igual puedes participar solicitando una boleta de voto ausente. Solo tienes que regresar a esta página, llenar este formulario y listo. Eso sí, asegúrate de hacerlo antes de que se cumpla la fecha límite de solicitud de tu estado. Al inscribirte debes escoger entre demócratas o republicanos. Pero si ninguna opción te convence, puedes registrarte como independiente. Esto es lo que llamamos afiliación. Y es importante ya que en algunos estados solo puedes votar en las primarias del partido con el que te hayas registrado. Friendly reminder. La afiliación solo aplica en las primarias. En las elecciones generales del 3 de noviembre, puedes votar por el candidato a la presidencia que más te guste. Sin importar bajo qué partido te registraste. Lo importante es que si calificas para votar, no dejes que otros se escojan por ti. Regístrate y usa tu voz. La madre latina que murió en una cárcel de Washington. La encerraron allí en vez de llevarla a un hospital cuando su familia llamó al 911 reportando que la mujer tenía una crisis.